¿Qué queremos definir nuestros casos de carga y los casos de análisis? En esta oportunidad solamente trabajaremos con el caso debido al peso propio de la estructura y a la sobrecarga sobre los diafragmas. Vamos al comando define, load cases, vemos que está definido el peso propio de la estructura, pero al formular de multiplicidad le daremos un 20% adicional. También definiremos nuestra carga viva, que lo colocaremos del tipo viva y lo agregaremos. Ok, y vamos a colocar para la sobrecarga el valor de 400 kilos por metro cuadrado en los pisos. Sobrecarga de techo o de azotea será igual a 60 kilos por metro cuadrado. Cambiaré mis unidades. Y estando en el primer techo, seleccionaré todos los elementos. Y aquí yo voy a aplicar la sobrecarga sobre los elementos tipo area. Estando seleccionado me voy al comando assign y al comando area loads. Dentro de area loads voy a seleccionar uniform, shell. Aparecerá la ventana en donde se colocan las cargas uniformes en los elementos tipo area. En primer lugar definiré en qué caso de carga voy a aplicar el valor. Será en el caso de carga viva. Vemos que el sistema de coordenadas es el sistema de coordenadas global. Y la dirección es siguiendo la dirección de la gravedad. El valor va a ser de 400 kilos por metro cuadrado. ¿Acepto? Bien. La superior. Aquí ya le vamos a poner sobrecarga. Simplemente nos queda colocar la sobrecarga en la azotea. Para lo cual voy a definir solamente o voy a seleccionar solamente mis elementos de la azotea. Selecciono. Y solamente los voy a visualizar en una proyección. Con el botón F7 deshabilito. Voy a seleccionarlos todos. Y de igual manera asignaré al elemento tipo area una carga uniforme de 60 kilos por metro cuadrado. Voy a grabar mi modelo. Visualizaré todos mis elementos. Definiré mis casos de análisis. Y procederé a correr mi modelo. El análisis ha terminado. Y ya puedo ver las deformaciones producidas por los distintos casos de análisis que hemos definido. Con esas dimensiones que aún deberíamos de modificar. Y siguiendo los pasos del tema ya tratado que fue el de verificación estructural de elementos de acero. Ya estaríamos terminando el modelo del pórtico tridimensional metálico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!